No, no, si se ánimo con Raimundo Contreras. Buenas tardes, ¿cómo estás? Todo lo que van a escuchar con Ricky Martin. Me gusta decirte Raimundo Contreras. Sé que es Rai Contreras el nombre artístico, pero siento mucho poder y aparte estás grandote. O sea, entonces es Raimundo Contreras. Estoy muy importante. Hay gente que piensa que me llamo Ryan. No. Sí. ¿Rayan? Serías Ryan. Y aparte Ryan es con Y nomás. Con un amigo en Zacatecas. Híjole, ya lo voy a quemar, ¿verdad? Híjole. Sí, bueno, pero lo queremos mucho. Dice que se llama Brian, pero su acta de nacimiento es Brian. Es Brian. Con Y. Se llama Brian con Y. Una vez cogí con un escort. Uy, güey. Dámelo lento, dame el remix lento. Después de grabar el ñam, ñam contigo, dije, tenemos que grabarnos. Y sí, ánimo, porque ñam, ñam meditan cosas. Yam, ñam termina como de media hora y aquí se puede echar cotorreo más tiempo y estás bien cagado. No pusieron la parte donde yo estoy en la espalda de Jackie y ella está haciendo una dómina. Está mal, 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 mal. Pero aquí tenemos un espacio para platicar y el otro día me enseñaste una joya de tu ciudad natal. Sí, se llama... ¿Sabes qué son los memes? Porque aparentemente no sabíamos. Entonces tenían que explicarlo. Esto fue el 31 de agosto de 2012. Hace muchísimo tiempo. No conozco las personas que están aquí, no los he visto, no soy amigo de ellos ni nada. Simplemente es un video que me pasaron hace mucho y me da mucha risa. Y se hizo viral, creo. Tiene bastantes vistas para lo que el periódico ese tiene, según yo, de vistas. No tiene tantas vistas. O sea... Sí, por eso. 12 mil views. Según yo, tiene poquitas vistas. Todo el contenido de ese. En especial porque es YouTube, pues entonces la gente no ve entrevistas en YouTube. La explicación es... Jessica Núñez visitó Velvet Room para preguntarle a la gente si sabe qué son los memes. Esa es la descripción del video. Aparte dice Velvet Room, ¿no? O sea, sí es nombre de antro. Es un antro. Antro. Así de... Es un antro que se venía. Está chido, ¿no? Todavía existe, según yo. Porque el video empieza como... Te imaginas que empieza. ¿No? Como... ¡Ah, chicos! ¡Nos encontramos! ¡Nos encontramos! Entonces... Pero esto es importante. ¿Te acuerdas, Rodrigo? O sea, ya no era el meme de Perro Grande. Pero, chico, es cuando los memes eran solo una imagen que era como de... Ajá. Que eran como dibujos, ¿no? Dibujos acá, como de gente haciéndole así o un chino haciéndole así, como cosas así. Está en esa época los memes. Nada más que la gente no piense que... ¡Órale! No, no, no es actual. Es mi hermosillo, güey. Verga, apenas van ahí, no mames. Voy a poner unas tortas de chilaquiles allá, güey. Todavía usan high five, culeros. High five es el... Es cuando te conectas a internet. Why fly? Why fly. Why fly. Es un personaje de Telcel. Ah, espérate. Ojo, esta mujer es increíble. La verdad, yo no pude haber aguantado sin reírme todo lo que ella hizo porque creo que también dentro de ella ya sabía que esto iba a salir mal desde el principio. Estaba haciendo mucho más, pero esta morra... Esperó un día el viernes a la noche. Tuvo una junta de esto, lo planeó. Se subió a una camioneta con su camarógrafo y con su iluminador. Todo esto. Ese día se hizo sus curlis porque veo que tienen sus peinaditos. Sí, sus bucles. Se puso un este... Un bra. No quisiera yo decirlo, pero un escote, ¿no? Como para... Es que ya se... Es guapa. Es guapa. Es muy guapa. Se ve que había un productor que te pones sensual. O sea, fue una noche de chamba. O sea, ella llegó al día siguiente como... ¿Cómo estás? Estoy cansada. Ayer fui a un anto a entrevistarle a la gente qué opinas de los... ¿Qué son los memes? ¿Sabes qué siento yo? Es todo el trabajo de alguien. Eso es como... A ella le dicen... Esto vas a ir a preguntar y ella ve la hoja y ya se... ¿Qué? Porque te voy a decir algo. La gente que estudia comunicación y quiere ser conductor en Sonora se guapean mucho. O sea, de que vestido bonito y traje o... Que se ve muy preciosa si no todo va a salir. Sí. Y que traigan camisas apretadas. Los hombres también les maman. Si uno se sienta y es así como que lo vemos sufrir. Eso es multimedios. Sí. Bueno, hay gente gorda en multimedios. Mucha gente gorda. O sea, todos los multimedios están como yo, como si mi papá está Alamol, está Mario Bessares, Adrián Marcelo. Adrián Marcelo. Bueno, Adrián Marcelo está fit, pero todo eso es la misma frase. Alamol, ¿Quién más? ¿Cómo se llama este güey? El... Mayito. Mayito. ¿Dije Carlos Eduardo Rico? Verga, en mi mente son la misma persona. El que fue culpado por matar a Paco Están. Ajá, por quedarse en el baño del charco de las ranas. Que si tú... A ver, yo quiero mucho a Rodrigo aquí presente, pero si me dices, oye, valedor, tienes de dos. O te subes al coche con tu compa que nos vamos a enfriar ahorita. O te vas al baño. O te vas al baño. Puta, pues con todo el dolor de mi corazón me voy al baño, güey, ¿no? O sea, al menos vive uno para contarla, güey. O tú hubieras dicho y como Paco... Te hubieras hecho eso tú. Quiero saber qué tipo de amigo eres, güey. ¿Tú qué harías? A ver, estamos... Te voy a poner en conflicto. Tú y yo estamos en el charco de las ranas. Ajá, Mira, te voy a decir algo antes de que digas cualquier situación que pueda pasar. Yo siempre he soñado que si a mí me ponen en una situación de peligro, yo voy a salir adelante. Es como de, oye, van a subir a mi amigo un carro. Yo me voy a subir con él porque yo voy a golpearlos y les voy a quitar las armas y nos vamos a escapar. O sea, tú sí te subirías. Mi mente me dice como, sálvalo, sálvalo porque no vas a poder vivir sin salvarlo. Qué ego tan bonito y tan pendejo. ¿Lo ves? Porque tuvieran... O sea, no quiero recordar. Ya te diste cuenta que Ricardo te va a dejar, bro. Sí, sí, obvio. No hay problema. Es algo natural totalmente, pero yo soy súper... Me culpo de cosas. O sea, no quiero sacar heridas y mi respeto al señor Becerra es que seguro la pasó muy mal y la sigue pasando mal. Pero has visto cómo quedó la camioneta, Ray. O sea, te hubieras subido a combatir eso. ¿Qué hubieras hecho, güey? Es que te voy a decir, es que no sé, no sé. ¿Cuál hubieras sido tu primer momento? Te digo mi teoría de lo que pasó. O sea, ¿habieras tirado un caratazo? ¿Qué coño le hubieras hecho? Le hubiera mordido la oreja a uno de ellos. Pero no tienes... ¿Qué? Estoy muy alto, soy fuerte. Le puedo decir, a ver, a ver, le puedo decir un secreto para que nos salgamos de esto y cuando le vaya a decir... Pero no van a preguntar, o sea, verga, no quiero seguir hablando de esto, pero, o sea, un güey iba a su chamba a enfriarse a uno de los mayores objetos de entretenimiento del país. Yo no podría compararme con Mario de Sávez. Me encanta tu heroísmo. No podría. Pero me encanta tu heroísmo. Yo soy Mía Kojokovic. Ok. El punto es... Yobovic. No puede ser ella porque no lo sabes pronunciar. No te rías de un provinciano. Pero es lo que vamos a hacer ahorita. Tres minutos y medio. Tres minutos con cincuenta nos vamos a burlar de provincianos. Nada más, no quiero que nos riamos de ella porque ella es una clave especial de que nos dé risa este video y que ella sea chistosa. Aquí Núñez. Porque sí está Queen. Jessica Núñez, perdón. Jessica Núñez, nuestros respetos. Hola, soy Jessica Núñez y en esta ocasión vamos a visitar a Velvet Room. Me encanta el título. ¿Sabes qué? Son los memes. ¿Y a cuál es su favorito? ¿Y a cuál es su favorito? Vamos a la música. La música es lo peor que me ha pasado en la vida. Esta pinche moda de meterse a hacer reportajes antros, güey. Sí. Aquí está padre para ir al antro, no para escucharlo en un video a las ocho de la mañana. Seguimos aquí en Velvet con nuestra amiga Johanna. Johanna, ¿sabes qué? ¿Es un meme? Sí, lo... Oye, únicamente de fondo se diga... ¿Sabes qué son los...? ¿Sabes qué son los...? Sí, eso son los... ¿Sabes qué son los memes? Así es, los de las redes sociales, las caricaturas de bromas... Me encanta la descripción de ese meme. Son las caricaturas de bromas. Y todo eso. En realidad no, pero sí me gusta. Sí, igual conoces a algunos. ¿Me podrías decir su nombre? ¿Qué es eso? 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 Lo más normal. Hermosillo otra vez, lo más normal. Hola, pues seguimos aquí en Velvet con nuestros... ¿Esto? Este pinche... Esto es una cosa... Esto es Valle de Bravo. Esto es Valle de Bravo. Tú eres mi rey y es... Mi rey que ya... Ya se nos fue. Ya es mi rey. Ya es mi reinato. Sí, esos señores de 40 que la siguen portando, güey. Ajá. El riquito andando con sus entradas. Vamos por unas ladies. Ya, señor super. Sí, señor, sáquese, por favor. Sáquese. Váyase una cantina. Desfájese. Váyase una cantina. Está a punto... Está a punto de firmar el divorcio. Ya. Y ahí anda con una cubachita. ¿Qué onda, carnales? Vamos por unas nenas, güey. Este no coge. ¿Cómo está? Me compré este collar como de piedritas del mar. Y todos no nos interesa. Amigos, ¿cuál es su nombre? Max. Francisco. Espérate. ¿Quién eres tú de estos? ¿Quién eres? Yo siento que yo soy Francisco. Soy como el... Habla como Arce también. Yo soy Max. Max. Yo soy... No, ¿sabes qué? ¿Tú eres él? Yo soy Daniel, güey. Yo soy el pendejo Ruco, güey. La neta. A ver, déjalo, lo vemos. Vamos a analizar, güey. Estamos aquí en Velvet con nuestros amigos. ¿Cuál es su nombre? Max. Francisco. Daniel. Ok. ¿Si quieres, Daniel? No. Yo soy Francisco. Yo soy Max. ¡Max! Yo soy Francisco. Rodrigo es Daniel. Ni modo. Te tocó eso, güey. Eres el tercero. Eres el más ruco de los tres y estás hecho un pendejo. No. Es un fantástico tipo Ruco. Es un fantástico tipo. Pero nos gusta insultarnos aquí. Nos gusta tirarnos este carro. Yo soy Francisco. Vamos a ver, entonces. Somos bien carreta. Somos bien carreta en este espacio. ¿Sabes qué son los memes? True Story. Sí, claro. ¿Tú eres algún favorito? ¿Cuál es tu nombre? El True Story. Ok. Aquí nuestro amigo. ¿Quién tiene un meme favorito? ¿Cuál meme está el tuyo? ¿Cuál es tu meme? Capricornio. Eh, puede ser True Story también. ¿Cómo no? Ok, pues a los dos les gusta el mismo meme. Ella está súper incómoda. Los memes o los nenes. Porque los nenes somos nosotros. Chinga. Pablo Coelho. Chinga tu madre, Daniel. Por eso estás solo, güey. Ocho años. Imagínate ocho años después, si es que sigue vivo, lo estúpido que se ve este, güey, ahorita. O sea, si así estás hace ocho años, seguro sigue a tu lado. Yo siento que ahorita es director en una escuela. Quiero pensar que sí. Sí, ¿verdad? Pero no. Las está pagando todas ahí. Pero no, o sea, no creo que sea una mala persona, pero creo que sigue siendo un idiota. O sea, el güey está como... ¡No, qué van los otros, güey! ¿Cuántos Danieles no conocemos nosotros? Un chingo en la vida. No, son memes. No, son memes. Son las caricaturas que se publican en las redes sociales. Como, por ejemplo, Facebook y así. Lo que son. Poker Face, el meme del serial y todo eso. Venga, venga, venga. ¿Conoces a algunos de ellos? A ninguno. Entonces chinga a tu madre. Claro que no conoces ninguno, Daniel. Eres un estúpido. No, no, no. Estamos aquí con unas amigas. ¿Cuál es tu nombre? Daniela. Daniela. Kenia. Oigan, ¿saben cuáles son los memes? Yo sí. Mucha risa. ¿Y a ti? También apenas los conozco, sí. ¿Tienen algún meme favorito o algo así? Pues yo no, no sé. ¿Para qué sales? ¿Para qué? ¿Para qué sales? O sea. No, ¿para qué sales a hacer una entrevista sobre? Es que todo está mal desde el planteamiento de la pregunta. Sí, sí, sí. Eso es. El brief. Es el brief. El brief. De ahí me dijeron, esto vamos a hacer hoy, chicos. Vamos a mandar esto y vamos a preguntar qué son los memes en un antro. Güey, llévalos. Llévalos. ¿Ubicas este? A ver, ubicas. Ahí, mételo. ¿Cuál es tu meme? Unas paletitas con cara. Sí, algo. Prodúcele. ¿Cómo se llama? Gonzalo. Gonzalo, te voy a hacer una preguntita. ¿Sabes qué son los memes? ¿Los qué? Los memes. ¿Los memes? Sí, son las caritas de Facebook, ¿no? Con las que arman los dichos o cosas así. Así es, así. Caritas. No puede. Y ella explica. Y ella explica. Y ella dice como, te voy a volver a decir para que no te vas a quedar. Híjuela. No se me viene ninguno a la mente. Qué mala entrevista. Es que ¿sabes por qué es eso? Porque no hay un brief bien hecho. Se les dijo, pregunta de lo que sé y si te contestan que no, sigue haciendo caras hasta que te digan algo. Quiero ver cómo lo cierra. Vamos a mandar un saludo para el imparcial. Claro. Gracias. Salud. Esto fue todo por hoy. Ya escuchamos algunas respuestas sobre los memes en las páginas de internet. Se despide Jessica Núñez para el imparcial.com Siento que es un idioma muy diferente que manejamos hoy. Ahorita decíamos las redes sociales y así ella de que aquí en internet. Aquí en la web ya vemos lo que la interweb dice. Navegando en la web nos dimos así, o sea, así como lo explicaban así hace ocho años. Pero ¿qué son los memes? Kenia. Qué risa Kenia. No, no sé. No, qué risa cuando Shanique Berman está sensible en hoy y Galilea Montijo se pone a bulearla. Así que... ¿Tú quién eres ahí? Yo soy Shanique. Soy Shanique toda la vida, güey. No, ¿sabes qué? Yo soy Raúl Araiza porque soy bien pedo. Raúl Araiza. Sí, yo soy Raúl Araiza. Wow. En este video me gustaría decirte que soy Shanique porque yo tengo esa personalidad. O sea, yo ya como ya para mí. Sí, sí, sí. Yo también. Yo siento que yo sería Shanique porque estaría como... Yo sería Rocio Campo. ¿Cómo se llama la...? Wow, lo que dijo Rodrigo lo hace icono gay. Rocio Campo, tú eres la persona que va por... Ajá, la que viene ya, ya, no hay pedo, güey. Y yo sería el negro Araiza. ¿Es racista decir el negro Araiza ahora? Pues el Cepo de a sí mismo, si no. Bueno, yo sería Raúl Araiza. No, quédense. Vamos, ven, abrácense. Nos vamos a una Cuba. No sé si el hombre está rehabilitado y estoy aquí haciendo chistes. Pero yo sería ese güey. Wow, 11 millones de views. Sí, o sea, esto es un video icónico. Hay dragas que lip-synquean esto en el escenario. Y lo recrean. ¿Qué? 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 Ese es el qué doblaje inglés. ¿Qué? Eso era para que saliera en primer impacto así. Hablamos con el hombre que puede decir qué y what al mismo tiempo. Estamos aquí con Ramundo Conté. Ramundo, ¿de dónde sale esta habilidad? Bueno, yo la verdad estaba desde mi casita y estaba sentada y decía, casita. Y de repente dije, vi que la tele y de repente la televisión estaba viendo Misión Imposible 3, la buena. Entonces en eso, Willy dice, ¿qué? ¿Qué? No sale en Misión Imposible 3. ¿Eh? Tom Cruise. ¿Cómo? ¿Cómo? Era un señor blanco con el que me pensaba mientras me la jalaba. ¿Cuál era ese? Ah, Jean-Claude Van Damme. ¿Qué? No, no, no he visto la Misión Imposible. Me he perdido Tom Cruise. Era de las que ya salía en VHS directo. Se puso a brincar como loco en el cine de Oprah. Ponme aquí las imágenes, Dani. Se puso a brincar como loco con Oprah. Y se hizo cientólogo y tenía tres dientes de frente, ¿no? Ajá. Y se casó con Katie Holmes, se llamaba. Ajá. Y luego se divorció y la morra. Uy, que estuvo súper obscuro eso. Entonces, Neurodizánimo se proclama en contra de Tom Cruise. Sí. No vale verga que él haga sus escenas de acción y la chica, ¿sabías eso, no? A mí me gustaba Vanilla Ice poquito. Pero porque me prendía más que lo que me atraía la acción. Vanilla Sky. Vanilla Ice es el rapero. Sí, sí. Yo dije como, hizo una película biográfica de Vanilla Ice. Me imaginaba a Tom Cruise de que... Que estaría buena. Ice. Una película biográfica de Vanilla Ice con Tom Cruise. Ahí perdono a Tom Cruise. Esa es la idea. Ay, sale Tom Cruise. Vamos a verla. Que dice que sin querer parodiamos esto. ¿Sabes? Así de que... Ay, dinos así. Películas famosas de Tom Cruise y yo Vanilla Ice. Vanilla Sky. Ese es Bruce Willis. La Vanilla Sky o la Vanilla Ice. Porque la Vanilla Ice somos nosotros y todo. Pinche teto. Me encanta que me digan teto los chilangos. Me da mucha risa. ¿Qué teto? Porque en Sonora me decían tetón. Entonces aquí ya eras como... Porque eras gordito y te burleaban. Sí. Y me decían panda. Ay, pero es que sí es como un panda. Y eres bien abrazable, güey. Me enojé mucho un día y me fui así. Me abracé. Y los tomé. Les pegué con mi bambú. Los maté. Les pegué con mi bambú. Y les va su pinche panda, culeros. ¿Tú cómo sabes que pagó ella? Porque se paró en el cajero. Bueno, primero aquí le está chingando, ¿no? Ya vamos a brincarnos en esa parte. Te digo algo de esto, te digo algo en el contexto este porque me acuerdo del video. Galilea lo que quiere es los derechos de los artistas para que no les inventen chismes. Sí. Y Shanik inventa chismes cada vez que se tira un pedo. Entonces las dos están así. Galilea estaba como a ver, a ver si tan valiente hija de tu puta madre. Y Shanik era como valiente, ¿eh? Soy judía, hija de tu puta madre. No voy a decir el nombre de la persona porque se iba a quemarlo y es un fantástico humano. Pero me dijo que fue a una entrevista con Shanik y me dijo y hacía ruidos como incómodos de señora. Como ya está grande porque se cuida mucho Shanik pero tiene como 100. Tiene como 100 años. Entonces me dijo esta persona que mientras la entrevistaba le está como así como que hace ruidos de gente cansada. Como la mala de Harry Potter. Shanik es la mala de Harry Potter. Gente cansada. Es esas personas que se mueven y hacen ruidos. Sí. Pero sí tienes razón. Ahí estoy de tu lado y estoy con Galilea. Qué bueno confrontar a una persona que dice vamos a hablar de famosos chismes. O yo me la sé y a lo mejor ella sabe que no es cierto y se la quiere chingar. Eso mi Galilea, eso. Ajá. Qué mal que seas transfóbica y una pinche ridícula pero no es cierto. No es cierto. Entonces Galilea empieza como a picarla, ¿no? A decirle nel, nel, nel hasta que Shanik dice ¿Tú qué traes desde que llegué? No te has dejado de meter conmigo, no me has dejado de molestar, no me has dejado de decir de cosas. Y Galilea diciendo me vales verga. Lo logré, dice Galilea. Finally made it. Eso nos pidió Carmen a ver nada más. Galilea trae una dirección de que lo logré, güey. Estoy tratando de opinar como periodista porque nosotros también tenemos derecho a opinar a nosotros. Ay, el pelo de Andrade reta la verga. Y muy respetable. Te digo algo, Sean. Pero entonces vámonos Hace 10 años. Como dices tú, respetable. ¿Quieres pintar rayita conmigo? Mira, mira, chula. Lo siento todo. Hace sonidos también. Este es tu programa. Este es tu programa. Andrea, de que pongan la melch. Yo para que te incomodo y aquí se para y se va. ¿Para qué le incomodo a la señorita? Quédate con tu programa. Digo, si soy señorita. Chanik parece la tía que tiene un esposo que nunca tuvieron hijos pero que sigue viviendo juntos. Mi mamá que Galilea le dice, está sentada así. ¡Chanik, no! ¡Chanik, no! ¡No vayas! Una vez una amiga estaba en muletas y el baño estaba arriba y estaba como con... O sea, habíamos como 10 hombres en su casa. O sea, estábamos chupando en su casa en la universidad y la morra de repente tiene que subir al baño y le está ayudando con las muletas y se vuelve y dice, 10 cabrones aquí y ninguno se paró a ayudarme y los 10 cabrones todos dijimos de que ¡No, Ale! ¡Espérate! ¡No! ¿Cómo crees? Pero nadie se paró. O sea, todos estaban esperando que alguien más se parara. Todos de que ¡No, venga, Ale! ¡No te enojes! Dijimos que nadie se paró y dijo, ¡Chingen su madre! Y ya subió sola al baño. A cero cuenta todo. Pues al mismo tiempo. Así que, Galilea. Shanique, te amamos con el alma. Y sabes que que tú le pones un dulce muy bonito. ¡No te vayas! ¡No te vayas, Shanique! ¡Espérate tantito! Uno le puede preguntar lo que uno quiere. O sea, ¿Andas hormonal? Yo creo yo así. No, no ando hormonal. ¡Oh, sí! Andrea Legareta diciendo que no ando hormonal. ¡No es que yo estoy haciendo todo este! ¡No es perrinche, Galilea! ¿Qué va, Andrea Legareta diciendo que eres hormonal? ¿Verdad? Sí, machista. Está sabido ese momento en el que, horrible, en el que a Alfredo Adame le dice a Andrea Legareta, ¡Quítate, perra! Y Andrea, ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Te la avisa, te la avisa! ¡Alfredo! ¡Alfredo! Pero con la misma, andamos bien perras hoy, pero con la misma, ¡Saña! Está diciendo, ¡Anda hormonal, pincherruca! Básicamente. Y Galilea atrás, ¡Ay, déjale! Eso sí, un shout-out a Andrea Legareta. Su corazón está en el lugar indicado. Ahorita. Aquí tenemos, en este momento no lo estuvo. En ese momento no lo estuvo. Güey, estás diario en la tele. A veces se te sale. Es horrible. No mames, diario, ponme diario de, ¿a qué hora empieza mamada? A las nueve. A las nueve, ocho de la mañana. Hay un pincho llamado a las siete, güey, y estás ahí, y dale la bienvenida, y finge que te cae bien Pepillo Origen, güey, y escucha, güey, de repente la cagas, Se te sale, sí. Un día mandas toda la chingada, Son humanos, güey, son humanos. Pero Shanique es un humano que ese día estaba sensible. ¡Fuera! Yo siento que se sintió a córrala. Se va, se va, se va. Oye, pero, pero ¿qué lo pasó? Se va, se va. Oye, no sabes, Shanique. No se vayan. Aparte, ¿cómo tienen una cámara preparada para grabar la parte de abajo? El pinche Televisa, tiene una grúa tirando acá, en esta escena. Ajá. El productor, suichéame a grúa ocho, emergencia invitado. Ajá. Esto es rating. Exacto. Esto es televisión, güey. ¿Cómo nadie se dio cuenta de esto? ¿Cómo nadie se dio cuenta de que están maquillados los camarógrafos? Se le olvida a Galilea quien la entrevistó cuando ella no era nadie. La descripción. La descripción. La periodista se enojó porque los conductores del programa defendían a famosos o contradecian los comentarios de la comunicadora. Vamos a seguir viendo el berrinche. ¡Fuera! ¡Vete, Shanique! ¡No te hagas la paqueta! ¡Fuera! ¡No te hagas la paqueta! ¡No te hagas la paqueta! ¡Ahí va la paqueta! ¡Ay, qué paqueta! Es el que nos dice Rodrigo ¿qué es? ¿Cómo dices que es la productora? ¿Challito? A ver, ya, que venga. ¡Challito! Ella es Carmen, ¿no? La productora de hoy no tengo puta idea. Ella parece como esos cantantes que van a los reality shows de cantantes. Mira, hace como que no cumplí mi oportunidad. Mi idola es Denise de Calab. De repente me dicen que nos parecemos. Y yo también soy lesbiana, como ella. Yo soy Rosana. Eres un cover de Pandora. ¡Ay, no, güey! Una canción de señora y le ponen así Boba Niña Nice. Y ella, bueno, voy a ver si puedo con este reto. Y empieza esa Boba Niña. Y la gente llorando. Pero en acústico. Aquí ya le está dando su abrazo. Challito. Yo le voy a decir Challito. Minuto 1.33. A ver, ya, que venga. Ay. Y Shanique, llora en la luz, llora en la luz. Este es el mejor momento. Ajá. Dice, Galilea se llora. El éxtasis. Ajá. Vamos a regresar. Dice, ella empezó a llorar. Y le hacía así de cagón. Güey, te quebré. Te quebré. El éxtasis de Santa Teresa y la escena de Galilea con Shanique. Same. ¿Te voy a llorar? Galichopaya, güey. No te hagas de payasa, ni pasó nada. Ajá, Galilea tiene 16 años. Y es su hermana mayor. Y le vale tanto verga que como el foro está decorado de Día de Muertos, agarra unas pinches flores de cempasúchil para irse a disculpar. Que toma estas... Entonces ves tú. Mira, mira. Vamos con... Ahí va corriendo, le ha montido con unas flores de cempasúchil y las ve y se vuelve a llorar. Pero escucha, el productor estaba al tiro, güey. Sí, claro. Porque hay tantos cambios de cámara. Obviamente, porque eso estaba planeado. No, güey. Y se escucha, se escucha. Hacemos la voz más aguda, cabrón. Se escuchan pizitos. Escucha esto. Y aparte, Raúl Araiza haciendo yo, yo. ¡No! ¡Son flores de muertos! ¡No les lleves esas! ¡Horror! ¡Qué horrible programa! Escucha. Vamos con... ¡De muertos, no! ¡No, no, no! ¡Ay, se está riendo! ¡Cármelo en el nariz! ¡Me lleve un al de muertos! ¡Se está cagada de risa! ¡Fluores de muertos, no! ¡Shani que está quebrada! ¡Flores de muertos! ¡Flores de muertos! ¡No! El Halloween y el Día de Muertos juntos para recibir el otoño. Que se venga a Shani, ¿verdad que la queremos? ¡Esta es Rosana Campillo! Campuzano. ¿Queremos a esta mujer? ¿Roxana Castellanos? ¿Castellanos? ¡Campuzano! ¡Roxana Campuzano! ¡Ay, güey! Y tú dijiste Vanilla Ice y pensabas que Bruce Willis era Tom Cruise, güey. Sí, eres la chonita. Entonces dicen como el producto dice el cliente ya no necesita la mención de Nesquik. Pon el puto Nesquik dos segundos en cámara y que siguenle es madre. ¡Qué laburo! Está Rosana como se me vale verga que se apira que se apira que se está así ¿Qué hago? Yo tenía que decir Nesquik no solo parece caca de conejo es delicioso. Y luego está este amarillo igual que el Nesquik. Toma tu Barbie y le da una... Una Katrina. Oye, Galilea ¿Quién te hizo tanto daño, mi amor? Escucha a Raúl Araiza. Es que hay mucho que analizar en este video. Escucha esto. No le dejes de muerte a mi güera linda. Ya no le hagas caso a estas viejas. Ay, güey. No quiero juzgar a nadie porque esto fue hace mucho tiempo y se hablaba distinto, ¿no? Sí, sí, obvio. Esto es hace 10 años. Ahora, tengo una duda. ¿Por qué Raúl Araiza habla como sabroseándose a Chanique mientras le dice no le hagas caso a estas muchachinichas viejas? Vente a chupar acá. Se las sabrosea. Te digo, yo sé. Vente a mi mesa. No te vayas sin despedirte, le dice. Ahora está parada junto a un cartón de Cateri. Este video es muy inverosímil. No, es Luis Gerardo. No, es Luis Gerardo. ¿Ya te vas a quedar? Bueno, pero pídense perdón. Las mujeres nunca piden perdón, pero háganlo. Pero ya no le... Las mujeres nunca piden perdón, pero háganlo. Dijo el negro Araiza. Sin blanco y negro una foto. Sí, sí. Podríamos cancelar ahorita el negro Araiza si quisiéramos. Pero ya, supongo hace muchos años y ahorita ya sabe que no es. Sabemos que su corazón está en el lugar correcto. Sí, ya saben qué lenguaje tomar en la televisión a veces. Las mujeres nunca piden perdón, pero háganlo. Pero ya no le... Discúlpame, ¿te hiciste sentir mal? Está bien. No pasó nada. Ay, no, la hipocresía. Es un Twitter esto. Guau, la hipocresía. Mientras termina Bel Heder, ¿qué hay? Rodrigo se tuvo que ir a terapia y ahorita vamos a hablar de eso. Te lo juro, Rodrigo se salió, gateó abajo de la cámara porque tenía que ir a terapia. Sí, sí, sí. Guau, qué bueno. O es familiar de Shanique y le molestaron mucho los comentarios. Así. Roda que, vale, esto a mí no me va a tocar a mi güerita. Es su tía, así lejana. El Heder, mientras besa a Galilea Montijo reconciliándose con asco con Shanique, porque está así. Está así. Sí. El Heder dice, al sabor del chef, Bobby Larios preparará chiles con carne de cerdo y chile pasilla y dulce de guayaba. Esto es un mood. Yo y mi amiga viendo otros. Güey, esto es museo del internet, güey. Sí, es museo del internet. Se lo va a mandar a alguna página de memes a ver si me hacen caso. Hay uno del museo mexicano del internet. Ajá, se lo va a mandar a ver si me hacen caso porque qué momento, güey. Qué chulada ver cómo Galilea dice, esto ha sido una actuación entera. Yo soy una actriz. No, es actuado. La reacción de Galilea es real, güey. Pero está diciendo como no, no te vayas, te quiero. Todas las expresiones a la cámara son así. Meryl Streep. Sí, sí. Está haciendo caras de asco. Por cierto, Juanpa Zurita tiene de repente esto que se avienta de paracaídas y entonces graba la experiencia y me invitó y yo me despertaba en la noche con ataques de ansiedad de pensar que me iba a entrar de un paracaídas y no sabía cómo decirle que no porque es Juanpa Zurita tiene unos ojos preciosos. Además, sus ojos, como dicen en Superbad, sus ojos, ver sus ojos es como la primera vez que escuchaste a los Beatles. Yo sí podría, me gustan chacales. Podría decir, no, no puedo. Y entonces tuve que decirle Juanpa Zurita, prendí YouTube y me puse a ver como estos videos y hay uno que, obvio, el thumbnail, jala un chingón de views que es cuando se avienta con Galilea Montijo y el thumbnail dice ¡Se desmayó! Juanpa Zurita debe ser un excelente tándem para aventarse en paracaídas porque lo ha hecho un chingo de veces y lo hace de mil maneras y está certificado. Y siento que eres muy delgado entonces también el aire de alguna manera lo ha llevado a lugares donde a él le quitó el miedo a volar. Es correcto, pero Juanpa está a medio vuelo con Galilea y en eso voltea y todo bien. Eso. ¿Este video está en internet? Sí, en el canal de Juanpa Zurita y fue ahí cuando le dije Juanpa, perdón, pero ya vi que la gente se puede desmayar. No, gracias. Y me disculpo aquí en público con Juanpa. Qué puto miedo. Qué puto miedo estar así y desmayarte porque pues es el peor lugar para desmayarte. ¿Has visto a la gente que se desmaye en juegos mecánicos? Claro. Los niños que se suben a esa cosa que la sube así. Se desmayan y en eso regresan del desmayo a medio juego y se vuelven a desmayar. Qué horrible sería despertarte cayéndote. O sea, hay gente que muere, se sueña con esas cosas. Me voy cayendo y siento que no voy sin ánimo más. Yo todos los putos días. La historia de mi vida. La historia de mi vida. Mi primer libro. Hola, me caigo diario en mis sueños. Creo que a Shanique Berman le gusta ese video. O sea, y si no lo ha visto y alguien ve esto y la conoce, díganle, oye, vimos en Noruega en un video que te puede gustar mucho porque es Galilea. ¿Te acuerdas cuando Galilea te hizo pasar un infierno en Telenacional? ¿Qué te parece un infierno en el canal de Juan Pazurita? Bullying aprobado y Raúl Ara ahí se acercó a ti diciéndote, no, no seas triste. No te agüites, no pasa nada. Shanique, pobrecita. Ahí está. Galilea Montijo se desmaya al brincar de un avión. ¡Se desmayó! Parece una canción de Timbiriche. ¿El dónde? Galilea se desmaya al brincar de un avión y Galilea, ¡ay no! ¡Ay no! Colo Fox y sale ella así pero en el paracaídas. Verga, estábamos diciendo que Johnny, en una de las emisiones pasadas, que Johnny Cash le pidió 50 veces matrimonio a Jun, al menos eso sale en la película. Porque pensé que Galilea iba a estar incluida. Ahí te va. El momento en el que Jun le dice que sí a Johnny Cash es Fred en un concierto. O sea, el cínico de Johnny Cash la saca al escenario y le dice cásate conmigo. Y le dice ya habíamos hablado del tema y enfrente de la audiencia spoiler alert mientras está tocando le dice pero quiero que te cases conmigo. Entonces, se dio, se casaron y una hermosa historia de amor. Pero, por la presión y esto es lo que estoy viendo que hizo esto es con amor Juanpa. Admiro y respeto muchísimo lo que haces pero esto es lo que hizo el culero de Juanpa. Le aplicó la Johnny June a Galilea. Fíjate. Le dijo a ver Gali. Le dijo a ver Gali. El güey está en hoy. Creo que Marlona también lo hace con él. El güey está en hoy y sabe generar contenido. No es nada tonto. Es un genio de hacer contenido Juanpa Zubita. Sabe cómo hacer views. ¿Tú estás viendo para caer conmigo de un avión? Si tú te avientas yo me hago después de pequeño tiempo. Ah, ok. Y le hizo como un trueque. Le hizo un trueque pero en televisión donde no puede decir que no. Yo después de tres ácidos. Ay, güey. Cuando te dicen que era índica. Tu puta madre índica. Va a ventar de un paracaídas. Cuando te avisan que el toque tenía salvia. Ay, güey. Recuerda mandarte la imagen. ¿Cómo queda que la que no pica? Manden sus memes. Manden sus memes al Instagram de Neurosis y Ánimo o a farril.contacto farril con doble R y con doble L de Galilea Montijo transformándose así en persona que está enchilada. Pero bueno, vamos al momento donde. Pobrecita que se desmaya. Qué culero. Aquí todo bien. O sea, los veo. ¿Y quién va arriba? Juanpa. No, es un instructor. Wow, este cambio. Los últimos mil pies. Mil y 500 pies. Ya no estaba conmigo. ¿Cómo que los últimos pies ya no estaba conmigo? Ah, ok, desmayada. Ya está conmigo. Dice el otro. Juanpa iba en otro. No iba de tándem con ella. Tándem es la persona que te acompaña en el vuelo. Lo que veo es que el otro tándem dice yo ya traía en los últimos mil pies yo traía yo un cadáver. Imagínate eso. Pensar que traías el cadáver de Galileo. No, mis queridos, esta cabrona se me acaba de morir ahorita, güey. Qué hueva bajada. Se le cae una extensión a Galilea cuando mezclas whisky con tequila. Ya regresó Gali. Ya regresó. El aplauso más vergonzoso de su vida, güey. Pobrecita. Pero aparte, la edición está así como muy de estaba tirada en el piso y la siguiente es ella riendo. Guapísima. Juanpa está feliz de que yeah, lo hicimos. Estoy mariada. Aquí está José Maya. Segundo 15-20. El paracaídas de Juanpa dice yeah. Hashtag yeah. No, pero o sea, me imaginé que era como eso pone al final. Se vuelve a tirar él bien. Y así empezó a muer todos los días. Aquí está. Es el 15-20 el momento del que puse este video de nuevo. Lo que está aquí es un tronje de Galilea. No sé, hemos... Juanpa no está enterado. ¿Qué es esto? Es como un... ¿Es el tráiler? Ah, bueno, ahí es donde lo que estábamos viendo hace rato. Ah, entonces no era Juanpa que la traía. No, te digo que la traía a otro tándem porque Juanpa le tiene un pastel y unos globos. No. Cuando encuentras una piedra en que recargarte en el mar. Cuando vas a Tulum y no te avisan que te dieron pero te la estás pasando increíble. Vamos a hacer ese. Cuando encuentras una silla Acapulco. Ya viene así y ya tirados en la mierda. Ay, güey. Este contenido le gustaría a... a Shanik Berman. Sí. Shanik así. Haciendo TikToks. ¿Viste que hace TikToks ahora? ¿De baile? ¿Shanik? ¿Shanik? Ah, ¿por qué TikToks? Lo decía Rodrigo el otro día. ¿Por qué TikToks es Televisa? Es el nuevo Facebook. Ajá. El Cacahuatazo. Ok. El Cacahuatazo para mí ya lo he publicado en muchos lugares donde estoy 100% seguro de que el video del Cacahuatazo me hace una descarga de serotonina en el cerebro porque me da risa que alguien se haya disfrazado de Fomi, de Cacahuate, en una fiesta infantil y haya intentado salvarse con un papel. ¿Qué es eso? ¿Podemos analizar algo en este video? ¿Los calzones de la señora que cae? No, no. El efecto de que esa persona se cayó de un segundo piso enseguida de una barda, una escalera y dos tambos de gas y aún así se salvó para que le viéramos los calzones morados. Eso para mí es lo que este video dice. ¿Ansiedad? Aquí estás, papi. Aquí está lo que te rodea, pero aquí estás tú, bebito. Tú síguele. Tú te salvaste. Enséñenos los calzones y chinga tu madre. Claro que sí. Ay, güey. Estamos hablando de la importancia de ir a terapia. Same. Tú vas a terapia. Sí. Cuando puedo y cuando tengo dinero, sí. Generalmente tengo muchos amigos que son terapeutas ahora, entonces hay veces que es como un... Es que hay gente que dice como... ¿Es que para qué estoy un terapeuta si puedo yo arreglar mis problemas solo? No se puede, bebé. No te puedes arreglar un pie roto solo. Necesitas a alguien que se pare afuera del círculo, observe tu círculo y algo muy bonito que descubrí en terapia, Shaura Otabambo, es identificar tus sentimientos. Lo que te permite la terapia es hacer un mapa mental de tus sentimientos y entonces poder decir ah, hoy estoy encabronado. Claro. Voy a lidiar mi día, voy a ir a tratar mal a Shanique para que se me baje. No, no es cierto. Voy a lidiarlo. Ah, hoy estoy triste. O sea, llegué a tener momentos en los que pensaba que estaba triste y solo estaba cansado. O sea, solo estaba mal dormido porque mal dormir te pone sencilla. Sí, mucho. ¿Cuál ha sido tu viaje en la terapia? Siento que gracias a la terapia pude admitir que tengo un problema y que soy un humano que se equivoque, que se va a seguir equivocando toda su vida y que va a tener pedos y que la va a cagar cabrón y que la va a hacer chingón también y que va a hacer cosas increíbles pero también va a hacer cosas horribles. Entonces asumo que soy un ser humano y desde que asumes que eres un ser humano que trabaja física y mentalmente, desde ahí, aparte nosotros le sumamos algo emocional, algo que revelé en terapias que me decían hay gente que trabaja muchas de sus formas de trabajar consigo mismos, hay gente que busca trabajo en su cuerpo, hay gente que busca trabajo en su mente y hay gente que busca trabajo en sus emociones y los que lo hacen con sus emociones ayudan a aportar ayuda hacia otras personas que no lo tienen. Me describió el stand-up entonces desde ahí yo dije entonces esto es saludable, lo que me hace sentir así que alguien me dé esta información me hace sentir bien conmigo mismo, me hace sentir importante, me hace sentir como un humano decente en esta sociedad donde yo puedo ayudar a alguien incluso solo haciéndolo reír. Entonces desde ahí fue como la terapia me entregó todo el dominio sobre mi cuerpo física, mental y emocionalmente. Y una terapia chida porque hay gente que puede decir como claro güey qué bonito tu mamá que estás diciendo de ir a terapia pero no tengo varo. Entonces puedes el tip que daría ahí yo es tienes acceso a contenidos que te puedan funcionar como terapia. A mí amigos imaginarios es fantástica terapia. Neuroces y ánimo también. Gracias. Porque siento que no podríamos decir que es terapia como tal porque la terapia pues es algo más específico y es más personal pero si es como una ayuda creo que lo que me han dicho mis amigos terapeutas que colaboramos con ellos también Armando Carvajal y Mara Agüero ellos me han dicho que el podcast ayuda mucho a la gente a ir a terapia a motivarlos porque ya se dan cuenta que incluso gente que está visibilizada en los medios habla de su salud mental. Entonces dices como oye a lo mejor está bien padre tomarnos unos tragos y fiestarnos un día pero al siguiente día también está padre decir oye mamá quedaré aquí todo el día y voy a llorar y voy a llorar a gusto y voy a llorar tendido y voy a comer lo que me gusta voy a comprar comfort food y voy a estar ahí acostado viendo películas que ya vi 12 veces pero que me hacen sentir bien y eso no tiene nada de malo y chinga tu madre Alfonso por decirme que estaba mal una vez. Sí, chinga tu madre Alfonso. ¿Y quién más? ¿A quién más le metamos la...? Alfonso es el tercero que me acuerdo los demás dos borré con terapia. Ah no, con terapia sería como es más como una voz del centro de la tierra. Güey, ¿por qué manas energía positiva? No creo que sea positiva. Optimista. Optimista. Sí, porque positiva positiva va a hablar de regil y yo no soy así. Claro, o sea es optimismo. I don't like that. Es decir puede que me vayan a agarrar a metralletazos pero voy a voy a salvar a Shanique voy a salvar a Shanique me voy a aventar y es una invitación o sea creo que si tienes acceso a estarte comprando unas pinches caguamas cada viernes sí tienes acceso a terapia. Si tienes carro tienes acceso a ir a terapia. Y algo muy bonito que hacen muchos terapeutas es entre comillas caridad. O sea al menos yo conozco a dos que les puedes platicar del estatus económico de una persona y te dicen no te preocupes ese no es tema estamos aquí para ayudar. Sí, y muchas personas en la pandemia muchas personas me mandaron mensaje por el podcast que se ofrecían ayudar a otras personas gratis de manera ahorita por Zoom gracias a que vieron que el podcast hablaba de eso yo intentaba meter esos temas también como ansiedad y esas madres para que la gente dijera es normal sentirse así todos los sentimos incluso sus ídolos más grandes la gente que la que más admiren así Kanye cuántos sufrían la ansiedad del pobre Luis Hamilton el mejor piloto de Fórmula 1 le platica a David Letterman es muy interesante esa entrevista no me importa la Fórmula 1 pero esa entrevista que tiene con Letterman le dice yo sufrir ataques de ansiedad porque imagínate el güey es el número uno y tiene que seguir siendo el número uno y cuando no es el número uno imagínate los conflictos que le causa y de repente ver que está envejeciendo envejeciendo lo dice Michelle Wolf dice me encanta que los deportes es el único lugar donde puedes empezar a insultar a un hombre porque ya está en sus 30 ya está gordo es la cosmopolita en los sports news permite eso ya está perdiéndolo que perdió a su esposa estaba tan sexy pero bueno sabemos de su problemita está calvo el punto es que bueno es más abramos este espacio igual o farrell.contacto o farrell.rr.gmail.com o en los comentarios de YouTube si son terapeutas y se ofrecen a dar ayuda también también igual de los correos amigos y tenemos esto de Neuros Ánimo que nos proclamamos en contra de Spotify ahí estamos por necesidad ahí estamos por necesidad pero en YouTube consúmanos en YouTube porque Spotify nos cuesta 600 pesos y YouTube nos permite generar pues aunque sea para el micrófonito no para el realizador para ir a terapia para ir a terapia pero bueno qué bonito que se abrió este espacio para ir a terapia dicho esto hace muchísimo salió un video de un casting para un comercial de Xbox entonces ponen actores a los que les piden imagínate que estás disparando porque pues en el no sé cómo haya sido el comercial vas a estar disparando en una escena de acción entonces me parece que es una castera argentina la que está solicitando esto y podrás ver cómo todos se lo toman en serio un güey lo hace bastante bien y la señora digamos que hace un cacahuatazo básicamente wow ella wow vea el otro buen actor te están apuntando y le haces así ajá pero ella lo hace y mientras ella le hace este güey aparte ella es como soy una señora en viaducto a las 6 de la tarde siendo perseguida por un ladrón del metrobús check la señora que va desde arriba del vídeo fíjate cómo entran yo camino así yo camino así apuntando apunten sáquitos ahí no disparan apunten atentos con toda la energía disparen vamos el otro güey recarga mueres ah no escopeta 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 wow eso es una galleta mi última neurona wow wow la última gota de serotonina en mi cuerpo ese creo que es una manera muy cursi de conectarlo pero ese es tu cerebro cuando no vas a terapia te puedo decir te puedo decir que parece parece ese personaje así como las películas de A24 la de Midsommar y el Hereditary que no sientes que va a ser importante pero es la señora más culera de toda la película y la gente sí y se mueven unas cabezas pero sí ella es ella es mi ansiedad sin ir a terapia sí así funciona su cerebro y hay muchos métodos como para poder guiarnos a decir creo que esto es una terapia también nuestras ministres microterapias que son como voy a sentarme a leer voy a sentarme a meditar voy a sentarme a vender un incienso y fumarme un porro y estar así en relax total porque a veces muchas personas no saben que pueden regalarse cosas uno de los pedos de no ir a terapia es que no te enseñan el amor propio y decir como consiéntete bebé estás haciendo la keto hazla seis días luego la rompes qué importa si rompes ketosis sabes como ahorita estás bien así ahorita necesitas comerte un gancito porque te gusta cómetelo porque te gusta te haga bien o no te haga bien el físico x a la verga ahorita te gusta porque necesitas salud acá también ese ratito contigo exacto con sentirnos eso ayuda a un putero a poderte a poderte querer lo suficiente para decir tengo que ir a terapia porque esto ya no me lo puedo estar atendiendo yo solito sentir ese nivel de zen que tenían las actrices de los comerciales de Clyde y lo que proyectaba era que era una bebida que te ponía zen con tu vida porque hay gente que no le tocó esto porque esto es del 98 pero era era una bebida light entonces ser light era increíble y me mamaban los anuncios o sea no se trataban de nada esa canción está tatuada en nuestro cerebro si la canción es maravillosa ay guau que tiene la parte que mamada esto ay guau y tu que asco aparte Clyde porque era Clyde o sea que era la C el verdadero sabor a frutas ay la voz estoy pensando estoy pensando en algo así te acuerdas de un skit de ese en el que hacía Anna Gesteyer y Molly Shannon que eran dos conductores de radio y que invitaban a personas a hablar de comida pero todos son sexuales nada más era radio nadie veía nada entonces era como Betty nos puedes dar tu muffin por favor si mi muffin está un poquito húmedo porque lo voy sacando esto era como ASMR pero hablando de sexo o sea de cosas y confundir sexualmente está bien está verguísima búsquenlo véanlo porque está así de que es una de mis cosas favoritas porque ay yo de que hasta esta no guau que tienen que verlo güey de que es la C de Clyde Citric 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 Light no pero me encanta lo que venden en el anuncio es como esta gente anda en el mar corta manzanas anda en el caballo el creativo de este comercial es el mismo que dice ¿qué vende Starbucks? ¿viste ese meme? ¿qué vende Starbucks? y no puedes contestar café tienes que contestar experiencia este güey así de que vamos a vender que vivimos en una sabana no, no ella se cogió ese duro ¿qué haces? es que la letra de esa canción es una invocación de un demonio y nadie sabe como la de Gloria Trevi por eso deben obedecer lo hiciste mal castigado castigado ¿te acuerdas de ese? las de Gloria Trevi al revés debes obedecer daban más risa que miedo ¿no? sí, porque eran frases que eran como ¿y qué tiene que se nos meta que vamos a obedecer? ya obedecemos tenemos todos una cuenta en Telmex castigado castigado me enseñan que su culto subliminales en canciones me mama que eran canciones bien románticas así este es todo un reportaje desde un principio su misión parece haber sido provocar shock voltear cabezas estremecer tanto la letra de sus canciones como la manera vulgar y agresiva en que se comportaba ante el público aquí está aquí está aquí está aquí está ah no ahí está en normal ¿no? por el contrario troma sabe Dios que es lo que te dio para provocar tanto amor ahora escúchenla en el sentido inverso la frase por el derecho dice ¿era la canción que hablaba de que iban a lavar la boca con jabón? sí wey espérate que risa que es la misma Gloria Trevi quien hace la voz ¿no? así que que te vas a caer la está leyendo un rato ¿por qué metieron mensajes criminales? ¿a qué pedo con Sergio Andrade que decía sí aparte de la red sexual que tenemos que qué raro que no han cancelado a Gloria Trevi ¿verdad? han cancelado bastante tiempo pero luego como que la vamos a perdonar cuando todavía no existían las redes sociales antes del COVID hacía arena ciudad México a lo pendejo sí todavía llena los lugares nadie sabe por qué pero pues es que es icono ajotera entonces también es como sus canciones fueron mucho icono gay y así y ahorita la escuchas o sea es como porque ya las tienes grabadas es como esa la de mamá no la puedes dejar de cantar pero tampoco quieres invocar a Manzuclu ¿sabes? ahí estás en tu cuarto y atrás un demonio y él no es Gloria Trevi es el diablo que tienes que obedecer ella que dice que le hubieran dado a ella el cuaderno para las frases y que ella ha escrito así pues que a ti no hablo yo yo quiero hablar como yo misma es el diablo que se la chumpe ajá Sergio déjame escribir esto y de repente sí veía esto qué risa que sí hubiera sido así que ella hubiera escrito sus propias frases subliminales Sergio dame chance eran las canciones que ni siquiera eran famosas ay Santiago en el hemisferio es que ¿qué es esto me ha enseñado? por eso deben obedecer ¿por qué decidieron? o sea hubiéramos grabado la rola y ya pero no Sergio Andrade dijo no, no, no hay que meterle unas cosillas acá por eso deben obedecer pero aparte esas palabras te has llegado te hiciste mal esas palabras que eran las palabras que le decían ajá se supone que eran las palabras eran las palabras que le decían Gloria Trevi y aparte de la gente que tenían escarizadas sexualmente junto con Gloria Trevi no le dimos eso no, Gloria Trevi era la trata de blancas junto con Sergio Andrade aparte o sea lo que es Mari Boquitas y Karina Yapor también aunque diga que no y se haga pendejas también en el video este o sea las palabras que está diciendo no están mal las pudo haber metido también o sea que estoy castigado ya es una y luego era así de por eso debo ver ser castigado castigado ¿sabes? ya es como existen mal existen mal ajá todas las puedo haber dicho Gloria Trevi en sus canciones castigado lo hiciste mal lo hiciste mal dabas obredos ay wey te amo mucho ella pudo haber ella pudo haber cantado esa parte yo también tengo que obredos yo soy parte y Sergio y Sergio y Sergio atrás pues si salió bien con las palabras ahí metida no tuvimos que subliminarlas ajá es más estaría en la arena su amigo acá por eso debo ser porque estoy una loca castigado en vez de doctor psiquiatra así castigado ya fui al psiquiatra ya no le digo tonterías obedecer pan blanco bimbo dice marcas Clyde ah ay ya oh yeah ninky wave cacahuate sneaky shower un chutazo la gente porque se me antoja un chutazo creíste que le hubiera puesto mensajes de marcas y que la gente estuviera así oh no ay que ansias de un bieneta vaquita 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 un twix twix y se apareció una duende así twix dime gloria ya no me dejes esta tonta de blanca y entonces esto esto es parte de nuestra nuestro cerebro esto nuestro cerebro lo consumió si por eso deben obedecer er er em neurodiscinismo siempre cierra con un tip ok con algo que se le dice a la a la tropa que podría que está basado en el contenido que analizamos hoy yo creo que es quien eres en la vida eres vas a decidir ser Galilea Montijo desmayada o Galilea Montijo riéndose de la desgracia ajena o vas a ser el negro Araiza intentando juntar gente vas a ser Jessica Núñez entrevistando gente preguntándole que son memes en las fiestas o sea toda esta gente fue observada hoy por por ciertas eh conductas eh peculiares no llámense chistosas distintas vas a ser la señora que le haga ta 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 ante la vida no estos videos fueron los nueve círculos del infierno exacto entonces no sean esas personas sean sean rey contreras saben por qué no tampoco sean rey contreras sean tipasos ajá sean tipasos yo no soy tipaso yo soy una persona empática sean personas increíbles sean fabulosos y se vale enfrentar sus miedos se vale llorar se vale decir no me quiero subir al avión porque me da miedo desmayarme y si dicen y si ustedes mismos se dicen a sí mismos tengo ansiedad se les quita tantito o sea funciona para que se den cuenta que lo que están sintiendo es temporal y que no va a afectarlos todo el tiempo que estén en ese momento eso que sienten es temporal va a volver sí pero también tienen que volver a cagar y se tienen que limpiar la cola yo soy rey contreras y y y no que cierre pero pero si lo lo comentamos la ansiedad es querer estar en otro momento futuro pasado o situación no se puede detéctalo y eres dueño de ella no de bueno vamos a ponerle ella para que no tenga ningún género ella los queremos mucho este nos vemos la próxima semana en Neurosis Ánimo no se pierdan amigos imaginarios con Ray Contreras hasta próximamente ahí vamos a estar ahí la chave sí no se lo pierdan fantástico podcast besos a todos epílogo porque no me podía sacar yo esta espina sean sean el Ray Contreras que saldría a defender usen toda la fuerza de su cuerpo para salir a defender a alguien por amor y eso te va a regresar buen dharma no pues esperemos lo he hecho muchas veces entonces sean el Ray que sin miedo a la vida dice voy a ver si a caratazos alejo esas armas wow eso eso sonó muy poético de Indiana Jones ahora sí final bueno cámara ánimo una y otra vez porque no todo se va a acabar ánimo volgamos en peso no 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 no